¿Qué tal amigos de La Nota Prenta de Sonora? Estamos aquí en el asadero La Cabaña, en las calles Guerrero, entre Durango y Coahuila Y sin mucho bla bla bla, vamos a ver la delicia que aquí se cocina Acompañen Y bate pupa y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás Y bate pupa y hay que recordar, la vieja tauna y el molino de maíz Recuerdos tengo del cerro parraleño, la quebrada y el mascareño También recuerdo la noria vieja, cuando acarreaba abuela cabeza Y bate pupa y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás Y bate pupa y hay que recordar, la vieja tauna y el molino de maíz Y vamos bailando los plebes, con las guitarras y el ritmo y el sabor De Aro Limón y su estilo de rancho Doña Josefina busque la cocina, cacaraquea la gallina Doña Josefina busque la cocina, cacaraquea la gallina Búscala aquí, búscala afuera, cocino en la zacatera Búscala aquí, búscala afuera, cocino en la zacatera Y bate pupa y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás Y bate pupa y hay que recordar, la vieja tauna y el molino de maíz Voy a lavar con la moli, este liacho de pantalones Voy a lavar con la moli, ahí te encargo los frijoles Échale sal, échale sal, ya reempújale los tizones Y cuando llegue tu apá, le das un plato nomás En la olla de la orbeña, le das frijoles en greña Y bate pupa y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás Y bate pupa y hay que recordar, la vieja tauna y el molino de maíz Las imágenes te dicen más que mil palabras Y si ustedes quieren disfrutar como toda esta gente Acompáñenme, los invito aquí en la calle Guerrero Entre Coahuila y Durango Los mejores cortes, los mejores tacos, las mejores carnes clasificadas 100% estilo de rancho, la cabaña